En la reunión se trató el preocupante hacinamiento que se vive en las estaciones de policía del área metropolitana de Bucaramanga, en especial la del centro de detención ubicado en el norte de la ciudad, que fue comparado por el defensor del pueblo con una típica madriguera de roedores. La situación es paupérrima, indignante, violatoria de todos los derechos fundamentales. Allí los internos se están tratando como ratas humanas, se le trata mejor tal vez a las ratas que en la estación de policía del norte, lamentablemente tienen un hueco para hacer sus necesidades fecales. La personería del pueblo denunció que además de hacinamientos, los centros de detención se encuentran en pésimo estado de infraestructura, con graves deficiencias en las instalaciones para cubrir las necesidades básicas de quienes se encuentran allí recluidos. Esta mesa de trabajo se convocó a raíz de unas visitas que efectuó la personería la semana anterior a diferentes estaciones de policía de la ciudad, en las cuales se evidenció la situación de hacinamiento extremo a la cual se encuentran sometidas las personas que están privadas de la libertad allí y encontramos unas condiciones infrahumanas. Por su parte, la Contraloría Municipal adelanta gestiones para que la alcaldía de Bucaramanga asuma la responsabilidad que le compete para solucionar esta problemática. Estamos haciendo un trabajo arduo y dispendioso frente a cada inspección de policía que tiene sindicados de delitos. En este momento tenemos más de 400 sindicados en inspecciones de policía. Esto es algo nunca antes visto en la ciudad. Tenemos una sobresaturación.